Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Napoleón III, el cual fue el último emperador de los franceses, llegando a gobernar durante el segundo imperio francés. Él intentó siempre igualar a su tío, el famoso emperador Napoleón Bonaparte, soñando desde pequeño en ser algún día como él. Este gobernante pasó a la historia por los golpes de estado que intentó dar antes de sentarse del trono imperial, por llegar a ser presidente de la segunda república francesa y posteriormente por ser el último emperador de Francia. También se vería involucrado en numerosos conflictos e incluso intentó expandir el imperio francés, llegando a ser un gobernante querido y después odiado, además de ser muy polémico. Esta biografía es realizada por petición de Juan Núñez, Cholo Bravo 63, Héctor Lager, Jesús Enrique Cabello y Gabriela Costa. Carlos Luis Napoleón Bonaparte y de Boarnet nació el 20 de abril de 1808 en Lacia de París, en Francia. Fue hijo de Luis Bonaparte y de la esposa de este, Hortencia de Boarnet. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Carlos Luis el último de sus vástagos. Cuando el niño nació, su padre se encontraba en Holanda debido a que su hermano, el emperador Napoleón Bonaparte, le había nombrado rey de dicho país y su madre se encontraba en París en el momento de su alumbramiento. El matrimonio de sus padres era un auténtico fracaso y Hortencia prefiere vivir alejada de su marido. Poco después de nacer, se empezó a rumorear de que él no era hijo de su padre, ya que sus progenitores apenas tenían contacto e intimaron muy poco durante todo su matrimonio, pero pese a los rumores, Luis Bonaparte les reconoció como hijo suyo, aunque siempre dudó de su paternidad. Por aquella época, su hermano mayor, Napoleón Carlos, ya había fallecido, así que el niño creció muy unido a su otro hermano, Napoleón Luis. Durante sus primeros años de vida, él visitaba muy a menudo junto a su hermano la corte francesa, debido a que su madre fue por muchos años la hija hasta el emperador Napoleón y siempre mantuviera una buena relación. Dicen que el príncipe admiraba muchísimo al emperador y siempre pedía escuchar historias sobre él, considerándolo un gran héroe. Al niño le gustaba pasar mucho tiempo junto al gobernante, al cual llamaba cariñosamente abuelo, aunque también era su tío paterno, y los hermanos jugaron de vez en cuando con él, ya que se sabe que Napoleón era un hombre muy familiar y niñero. En el año 1810, Napoleón se divorció de su amada esposa, Josefina, debido a que ésta no podía darle hijos, así que el emperador se casó con otra mujer, la archiduquesa María Luisa de Austria. La presencia de su madre en la corte no era bien vista por la nueva emperatriz, así que tanto ella como sus dos hijos tuvieron que volver a Holanda. En ese momento fue cuando el niño conoció por primera vez a su padre, el rey Luis Bonaparte. Su estancia en Holanda fue breve y regresó pronto junto a su madre a París, pero apenas visitarían la corte francesa debido a que no eran bien recibidos por la nueva emperatriz. Unos meses después, su padre fue obligado a dedicar como rey de Holanda y posteriormente sus progenitores se divorciaron, haciendo cada uno su vida por separado. Cuando sus padres se separaron, Carlos Luis permaneció junto a su madre y apenas tuvo contacto con su padre. En el año 1814, su tío, el emperador Napoleón, también se vería forzado a dedicar y fue desterrado de Francia, pero un año después, Napoleón regresó de su exilio y tomó de nuevo la corona francesa. Durante el segundo y breve reinado de su tío, el príncipe y su familia fueron invitados al palazo a las tuyerías para ver un desfile y dicen que el emperador lo tomó entre sus brazos mientras asomaban a uno los balcones del palacio, realizándole al niño alguna que otra carantoña. Poco después, se produjo la segunda caída de Napoleón tras la derrota de la batalla de Waterloo, así que todos los miembros de la familia Bonaparte se vieron obligados a abandonar Francia. Carlos Luis se instalaría en Suiza junto a su madre y su hermano mayor en el castillo Tarenenberg. Por aquella época, la educación del príncipe era pésima debido a la situación familiar, así que fue enviado a un internado de Augsburgo, en Baviera, pero fue muy mal estudiante. Durante los largos veranos, el niño abandonaba el internado para pasar las vacaciones junto a su madre. Ambos realizarían muchas escapadas al campo y excursiones por la naturaleza. Esto mantenía al joven muy distraído y durante esos meses se descuidaba mucho su educación. Fue tan bajo el nivel académico del niño que su progenitor amenazó con quitarle la custodia a su exesposa si no mejoraba como estudiante. Así que su madre se vio obligada a contratar a un profesor llamado Philippe Levasse. Este hombre le enseñó historia francesa y política, llegando a tener un peso muy importante en las futuras ideas y decisiones que tomaría el príncipe de mayor. Cuando tenía 15 años de edad, él viajó a Roma junto a su hermano mayor para pasar un tiempo junto a la familia Bonaparte. En tierras italianas, el muchacho empezó a sentir mucho interés por la política y por la milicia. También aprendería a hablar italiano y vivió sus primeros romances, volviéndose todo un rompecorazones. En el año 1829 él inició su formación militar, uniéndose a la escuela de artillería de la ciudad de Tun, en Suiza, y posteriormente empezó a servir dentro del ejército suizo. Carlos Luis intentó participar en la guerra ruso-turca que se estaba librando en aquella época, pero su padre se lo prohibió, así que el joven decidió regresar a Italia y unirse junto a su hermano a una sociedad secreta conocida como los carbonarios. Estos apoyaban las políticas liberales. Cuando en Francia estalló la Revolución de Julio, los hermanos se vieron implicados en distintas revueltas donde participaron los carbonarios, pero las cosas se les acabaría escapando en las manos y empezaron a ser perseguidos por las autoridades. Los hermanos se convirtieron en fugitivos, intentando esquivar en todo momento a las autoridades, pero durante su huida, Napoleón Luis enfermó de sarampión y murió entre los brazos de su hermano. Tras aquella fatídica muerte, su madre lo ayudó a salir de Italia y juntos se instalaron en la ciudad de París bajo una identidad falsa. En ese momento, en Francia, reinaba el rey Luis Felipe I, gracias a la Revolución de Julio. Este era un viejo conocido de la familia Bagné, así que su progenitora consiguió reunirse con el monarca para solicitar el permiso a la corona para poder residir de nuevo en Francia. También pediría un puesto dentro del gobierno para su hijo. El monarca aceptó que se quedasen por una temporada en Francia, pero no permitió que se estableciesen en el reino de manera definitiva, debido a que durante la reunión no consiguieron ponerse de acuerdo. Así que madre e hijo realizaron un breve viaje a Inglaterra y posteriormente regresaron a Suiza. Durante su estancia en Suiza, se dedicó a la milicia y también a la escritura, llegando a publicar algunos escritos los cuales se basaban en sus propias ideas políticas. En el año 1832 falleció su primo, el famoso Napoleón II, hijo del emperador Napoleón Bonaparte. Tras su fallecimiento, Carlos Luis fue visto por muchos como el heredero de la corona imperial francesa y el hombre idóneo para representar las ideas napoleónicas. Todo esto animó al joven a continuar con su carrera política, ya que deseaba parecerse algún día a su tío el emperador Napoleón, al cual siempre había admirado muchísimo. El príncipe empezó a dar algunas conferencias hablando las políticas de su fallecido tío y de sus ideales. También se empezó a circular una serie de panfletos donde se le dio muy buena policidad. En el año 1836 inició un golpe de estado junto a algunos de sus partidarios para derrocar al rey Luis Felipe I, iniciándose una revuelta en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Carlos Luis pensó que el pueblo y el ejército se uniría a él en aquel levantamiento, pero para su sorpresa, él y sus partidarios acabaron siendo detenidos. Mientras se encontraba en prisión a la espera de un juicio, Carlos Luis pidió misericordia por sus partidarios y la libertad para estos, admitiéndose el único culpable de que el golpe de estado fallido. La familia Bonaparte enseguida se puso en contacto con la corona francesa en cuanto se enteraron de lo ocurrido, condenando los actos del joven. Incluso su madre hizo llegar una carta a rey Luis Felipe I, rogando por la puesta en libertad de su hijo y que le permitiesen abandonar tierras francesas. Finalmente, el monarca francés ordenó que fuese puesto en libertad y que fuese enviado inmediatamente a Estados Unidos. El 21 de noviembre de 1836, Carlos Luis se embarcó hacia tierras americanas, aunque su barco atracó en Inglaterra y en Brasil antes de llegar a su destino, aunque él no pudo bajar en ningún momento del navío, siendo encerrado en su propio camarote. En marzo de 1837, llegó al fin a la ciudad de Norfolk, en Virginia, y tras desembarcar, decidió instalarse en Nueva York. En dicha ciudad, él se acodearía con los personajes de la alta sociedad, tuvo algún que otro romance y vivió hospedado en un lujoso hotel, pero un día le llegó la noticia de que su madre se encontraba muy enferma y que se esperaba de que falleciese muy pronto, así que él no lo dudó y se embarcó de inmediato hacia Suiza. Cuando logró llegar al castillo Tannenberg, su madre se encontraba ya agonizante, pudiendo pasar con ella tan solo unas pocas horas antes de su muerte. Una vez fallecida su progenitora, su cuerpo fue trasladado a Francia porque ella quería ser enterrada al lado de su madre, Josefina de Boarnet, pero Carlos Luis no pudo asistir a su funeral porque tenía prohibido pisar suelo francés. Tras la muerte de su progenitora, él heredó una grandísima fortuna y sus propiedades, así que invirtió una parte en lo heredado para financiar la impresión de una serie de panfletos con propaganda bonapartista, siendo esta repartida por Suiza y por Francia. Cuando aquella noticia llegó hasta el rey Luis Felipe I, este exigió de inmediato al gobierno suizo que el príncipe fuese enviado de inmediato a tierras francesas para ser encarcelado, pero Suiza se negaría. Francia recibió el apoyo de Austria en aquel momento y ambos intentaron presionar a Suiza, rompiendo así con hacer alianzas que mantenían con aquel país, incluso se habla de que se empezó a idear una declaración de guerra. Finalmente, Carlos Luis decidió abandonar Suiza por su propio pie, instalándose en Inglaterra, así que el gobierno suizo intentó reconciliarse con Austria y con Francia, dejando a un lado los conflictos entre gobiernos. Una vez llegado a Londres, él fue muy bien recibido por la alta sociedad inglesa y entabla amistad con algunos políticos, escritores, científicos y miembros de la nobleza londinense. Desde Inglaterra, él inició una nueva conspiración contra la corona francesa y enseguida empezó a reunir un buen grupo de partidarios. En el verano de 1840, él invirtió una buena parte de su fortuna en comprar armas, uniformes y para imprimir nuevos panfletos, donde se daba a conocer en Inglaterra como el sucesor de su tío, el emperador Napoleón Bonaparte. El 6 de agosto de 1840, él se embarcó hacia Francia en un pequeño barco alquilado, junto a 60 de sus partidarios, los cuales estaban muy bien armados. Cuando la embarcación llegó a la localidad costera de Boulogne-sur-Mer, el barco fue interceptado por los guardias costeros, así que algunos de sus partidarios intentaron abandonar el navío, saltando al agua y llegando a la playa, mientras que Carlos, Luis y otros navegantes se amotinaron dentro del barco. Aquel intento de llegar a Francia fue un absoluto desastre. Él y 59 de sus partidarios fueron arrestados por los guardias costeros, mientras que uno de sus seguidores murió en la playa por enfrentarse a las autoridades. Tras ser arrestados, todos fueron llevados a prisión a la espera de un juicio. Mientras tanto, en Francia y en Inglaterra se publicó la noticia del segundo intento de un golpe de estado por parte del heredero de Napoleón, pero ambos países se burlaron de él, tachándolo de loco y de ser una vergüenza para la familia Bonaparte. El príncipe fue juzgado y condenado a una cadena perpetua en la población de Am, al norte de Francia. Una vez en prisión, él se dedicó a la escritura, llegando a componer distintos poemas y ensayos políticos. También logró que algunos de sus escritos se publicasen en varios periódicos franceses, convirtiéndose en aquella época en un reputado escritor. Muchos de sus artículos publicados en prensa hablaban de la mala situación del pueblo francés, de la pobreza, la política y de los pocos derechos que tenían los ciudadanos. Esto ocasionó que cada día el heredero de Napoleón fuese más popular entre las clases más bajas. Su estancia en prisión se alargó por seis años, pero se sabe que él tenía una celda muy bien acomodada, espaciosa y con algún que otro lujo. Incluso llegó a tener varios sirvientes solamente a su servicio. Una de sus criadas se llamaba Eleonor Perju, la cual era apodada la abella. Enseguida surge un romance entre Galón Luis y su criada, pero ésta se acabaría quedando embarazada en dos ocasiones. En el año 1843 nacería un niño llamado Eugene Bure y en 1845 nacería Alexander. Para evitar el escándalo de aquellos dos nacimientos, su amante abandonaría su puesto como sirvienta cuando el embarazo ya empezaba a ser muy evidente, con la excusa de que se encontraba enferma y luego acudiría hasta París para alumbrar allí a sus dos hijos. Aquel romance duró al menos durante tres años y dicen que Carlos Luis se convierte en el maestro de su criada, enseñándola a leer, escribir y algunas materias como matemáticas simples e historia. El 25 de mayo de 1846 el príncipe huyó de prisión gracias a su médico y algunos partidarios. Estos le entregaron un disfraz haciéndose pasar por un simple pintor apodado Badanguet. Fuera de la prisión se encontraba un carruaje que le llevó hasta el puerto más cercano y cuando los guardias de la fortaleza descubrieron su fuga, ella se encontraba navegando hacia tierras inglesas. Él se instaló en la ciudad de Londres y allí se enteraría la muerte de su progenitor y como era su último hijo vivo se convirtió en su único heredero. Durante su estancia en Inglaterra llevó una vida tranquila y se mantuvo alejado de la política. El príncipe reclamó la presencia de sus hijos que había tenido con la sirvienta, llegando a estos a Inglaterra para vivir con su progenitor. También inició un breve romance con la actriz francesa Rachel Félix y después tuvo una sonada y larga relación con la actriz Harriet Howard llegando a ser una de sus amantes más famosas. Carlos Luis y Harriet se comportaron más como matrimonio que como amantes. Incluso ella ya tenía un hijo una anterior relación con otro hombre, pero se llegaría a ocupar de los dos hijos que tenía el príncipe, tratándolos como si fuesen propios. En el año 1848 estalló la revolución francesa y el rey Luis Felipe I se vio obligado a abdicar, así que cuando el príncipe se enteró de aquella noticia no dudó en viajar a Francia junto a sus hijos y su amante, pensando que era el momento idóneo para sentarse en el trono francés como emperador. Cuando llegó a Francia ya se había declarado la segunda república francesa, pero su llegada no fue hoy en vista por el gobierno de aquel momento y se le ordenó abandonar de inmediato a Francia, así que no tuvo más remedio que volver a Londres por una temporada. Los cambios políticos en Francia provocaron que se iniciasen levantamientos por parte de distintos partidos políticos y que la situación en el país se volviese casi insostenible, creándose una gran brecha entre los miembros del gobierno y el pueblo francés. En aquel momento el príncipe regresó a Francia y consiguió un puesto dentro de la Asamblea Nacional. Cuando se aprobó la nueva constitución francesa, se iniciaron las primeras elecciones para elegir al presidente de la república. Carlos Luis se presentó a aquellas elecciones como uno de los candidatos a la presidencia más populares y fuertes. Para ello necesitó la ayuda económica de su amante, Harriet Howard. Esta era poseedora de una pequeña fortuna, la cual invirtió en panfletos, en conferencias y en campañas publicitarias para el príncipe. Enseguida recibió mucho apoyo por parte del pueblo y todos los que un día fueron grandes defensores de las políticas de Napoleón Bonaparte. Carlos Luis no destacó por ser un buen orador como otros políticos que se presentan a la presidencia, pero llamó pronto la atención de muchos franceses debido a sus ideas. En sus discursos y conferencias él mostró su apoyo a la unión familiar y religiosa, a los derechos sociales de todos los ciudadanos franceses, a la mejora económica e industrial, el crear más trabajos para los desempleados y el velar por el bienestar de todos los ciudadanos. El 20 de diciembre de 1848 se anunció los resultados de aquella gran votación y el príncipe iba a conseguir más de 5 millones de votos, sacando una gran ventaja a los otros candidatos. Una vez convertido en el presidente de la segunda república francesa, él se instaló inmediatamente en el palacio del Eliseo, ordenando colocar en su interior los retratos de distintos miembros de la familia Bonaparte, pero en especial el de su tío, el emperador Napoleón. Nada más ser elegido presidente, él pidió que se dirigiesen a él por el título de príncipe presidente. También organizó un magnífico desfile militar por las calles de París, el cual parecía digno de un emperador. Poco después, él descubrió la existencia de un medio hermano materno llamado Charles de Morni, el cual había nacido de una relación amorosa de su madre, Hortensia Bogné, con el conde de Flau, así que tras encontrar a su medio hermano, decidió entregarle un puesto dentro del gobierno, convirtiéndolo también en uno de sus mayores consejeros. Poco después de ser nombrado presidente, el príncipe empezó a tener serios problemas con el vano republicano, debido a que el gobierno anterior había enviado al ejército francés a luchar en las guerras que se estaban librando en Italia. Así que Carlos Luis mantuvo aquellos conflictos, pero dio la orden a su ejército de luchar en apoyo del Papa Pio IX, enfrentándose directamente contra los soldados que estaban siendo liderados por el general italiano Giuseppe Garibaldi, siendo este muy admirado por los republicanos franceses. El 11 de junio de 1849, los republicanos y los socialistas franceses intentaron dar un golpe de estado para apartar del poder al príncipe, pero los principales líderes de estos movimientos fueron rápidamente detenidos y exiliados, iniciándose una gran persecución en Francia hacia cualquier persona que estuviese bajo sospecha de pertenecer al bando republicano. Tras esto, el príncipe dejó a sus ministros de confianza ante el gobierno y ante la asamblea, mientras él inició una larga gira entre las distintas poblaciones francesas para darse a conocer ante el pueblo, siendo acompañado en todo momento por su amante, Harry Howard. Tras aquellos viajes, el príncipe presidente se enfrentó muy duramente contra la asamblea francesa, ya que estos habían quitado el derecho a voto a más de 3 millones de personas, afectando directamente a las clases más bajas y favoreciendo a los ricos. Debido a esto, Carlos Luis dio algunos discursos en distintas partes de Francia, criticando muy duramente a algunos políticos franceses que se encontraban en la oposición, ya que atentaban contra los derechos de muchos ciudadanos. Cuando estaba a punto de finalizar su legislatura, Carlos Luis dio un golpe de estado, siendo apoyado en todo momento por su medio hermano y algunos miembros de su gobierno, consiguiendo mantenerse en el poder. Una de sus primeras medidas fue alargar la presidencia por 10 años, después impuso que tan solo el presidente pudiera hacer declaraciones de guerra, firmar tratados y alianzas, además de eliminar la asamblea, quitar el poder a otros partidos y entregar el derecho a voto a todos los ciudadanos. El príncipe se convirtió en un presidente autoritario, aunque tal vez su mandato se podría comparar más con una dictadura. Se dice que Carlos Luis no se encuentra satisfecho, pese a tener el control de toda Francia entre sus manos, así que decidió hacer una nueva gira por todo el país, realizando distintas campañas publicitarias sobre su idea de implantar en Francia un segundo imperio. Cuando él regresó a París, tras esta gira, el pueblo le dio una gran bienvenida, mientras todos los presentes la aclamaban como emperador. El 2 de diciembre de 1852 fue declarado el segundo imperio francés y el príncipe asumió el nombre Napoleón III, firmando todos los documentos como el emperador de los franceses. Al convertirse en emperador, él necesitaba una esposa urgentemente, así que pronto empezaron a llegar los nombres de muchas jovencitas casaderas de buena familia, pero Carlos Luis pensó en casarse con una dama española que había conocido años atrás en una fiesta de palacio. Esta se llamaba Eugenia de Montijo y era conocida por ser bella, culta, elegante y muy educada, aunque muchos no simpatizaban con la idea de aquel posible matrimonio y preferían que se casase con alguna mujer de un importante linaje real. Así que se intentó negociar un compromiso con la princesa Carola de Basa o con la princesa Adelaida de Juan Lua Lugenburg. Un día se cebró un baile en el palacio Eliseo, donde la joven Eugenia fue invitada y dicen que nada más verla aparecer en aquella sala, Napoleón III decidió que aquella dama sería su futura esposa, finalizando así con la relación que mantenía con su amante Harriet Howard. El 30 de enero de 1853 se cerró la boda entre Carlos Luis y Eugenia en la Catedral de Notre Edam. Él tenía 44 años en momento de la unión y ella 26. Según fueron pasando los meses, todos se impacientaban porque la nueva emperatriz no se quedaba embarazada, pero finalmente, tras más de un año de casados, Eugenia consiguió quedarse encinta, pero aquel embarazo acabará en aborto tras sufrir una caída de caballo. Después de aquella pérdida, la emperatriz volvió a quedarse embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo. Para aquel entonces, el matrimonio de los emperadores se vio seriamente afectado por las numerosas inferioridades de Napoleón III, ya que seguía siendo un hombre muy mujeriego. En el año 1856 nació el único hijo de la pareja, un niño que se llamó Napoleón Eugenio Luis. Tras el nacimiento de su heredero, el emperador se entregó completamente a sus amantes y prácticamente la pareja empezó a hacer su vida por separado. Napoleón III se interesó mucho por modernizar Francia y mejorar la economía del reino. Él pensó que para ello era necesario tener una red ferroviaria que mejorase el comercio entre las distintas poblaciones francesas y con otros países europeos. También fomentó la creación de comercios en París, llegando a abrir los primeros grandes centros comerciales, aumentando hacia el comercio y la industria. Este modelo de comercio provocó que aumentase la clase media del país y tan solo se beneficiaron los empresarios y las personas bien posicionadas, mientras que la economía de las clases más bajas siguió siendo bastante penosa. Durante su gobernación, la ciudad de París se embelleció. Muchas de sus calles fueron reformadas y se crearon algunos de los famosos boulevards. Napoleón III inició una serie de políticas internas para mejorar la calidad de la vida de los trabajadores, fundando hospitales públicos, escuelas y bancos. También implantó asistencia legal gratuita para los pobres y se construyeron casas de bajo coste para las clases más bajas, además de entregar algunas pensiones a familias numerosas o a personas discapacitadas que no podían trabajar. Desde el primer momento en el que se sentó en el reno francés, Napoleón III pensó en entablar una alianza con Reino Unido, surgiendo entre el emperador y la reina Victoria una buena amistad. Esta alianza entre reinos ocasionó que ambos países le declarasen la guerra a Rusia debido a las hostilidades que mantenía el imperio ruso contra el imperio otomano. La guerra de Crimea le dio una gran fama al emperador, siendo admirado incluso por otros reinos y países. Durante años, Napoleón III mostró cierto interés por Italia, ya que siempre guardó cierto cariño a aquellas tierras tras vivir allí junto a su hermano mayor cuando eran jóvenes. El emperador entabla una buena relación con el primer ministro del reino de Cerdeña, Camilo Benzo de Cavour y con el rey Víctor Manuel II de Italia, llegándose a reunir con ellos en París para hablar de los problemas que había en Italia. Un día, el conde de Cavour presentó a su prima ante el monarca. Esta se llamaba Virginia Olduini, condesa de Castiglione, y dicen que Napoleón III quedó prendado de la belleza de aquella condesa italiana y rápidamente la convirtió en su amante. Esta tuvo un papel importante entre las relaciones de Italia y Francia, siendo ella la mensajera entre los gobernantes de ambos países. En el año 1858, él y su esposa fueron víctimas de un atentado por parte de un revolucionario italiano llamado Feli Cersini. Este se uniría a otros revolucionarios e intentaron acabar con la vida de los emperadores cuando estos acudían a ver una representación teatral. Una serie de explosiones ocasionaron que 156 personas acabasen heridas y que ocho falleciesen, mientras que los monarcas resultaron heridos leves. Tras aquel atentado, Napoleón III hizo una visita secreta al conde de Cavour para unir fuerzas y luchar juntos contra los austriacos que se encontraban en tierras italianas, estallando así la Segunda Guerra de la Independencia Italiana. El emperador lideró él mismo al ejército francés contra los austriacos, uniéndose a las tropas piamontesas. Las batallas que se libraron durante aquella guerra fueron muy largas y sangrientas, consiguiendo expulsar a los austriacos de algunas poblaciones italianas, obligándoles a buscar refugio en Venecia. Pero el desgaste de las continuas batallas y la debilidad del ejército francés, ocasionó que el emperador decidiese apartar a sus tropas de aquella lucha, entregando prácticamente Venecia a los austriacos y decepcionando a su aliado, el Reino de Cerdeña. Debido a las alianzas que habían mantenido Francia y el Reino de Cerdeña, se acordó que la población de Niza y en la zona de Saboya tenían que unirse a la corona francesa. Esto no gustó a los ciudadanos de dichas poblaciones y se negaban a un cambio de soberanía. En Niza surgieron muchas personas que empezaron a luchar a favor de la independencia de estas zonas o incluso pedían unirse a Suiza antes que a Francia, pero aquella petición se les fue denegada por parte de la corona francesa, así que la popularidad del emperador empezó a caer en picado en aquellas zonas y poblaciones de los alrededores. Napoleón III también se centraría en las colonias francesas que mantenía por distintas partes del mundo, aceptando que estas tuviesen un comercio libre sin necesidad de depender solo del comercio con Francia. El emperador también se interesó por expandir sus dominios, llegando a financiar algunas expediciones por África, por la India y por China, llegando a establecer algunas colonias en estos lugares e inició nuevas rutas comerciales. En el año 1860, el emperador centró su atención en México. Aquel país se encontraba al borde de la guerra civil. El consejeraba que allí podría fundarse un gran imperio que tendría la fuerza y los recursos necesarios para luchar contra Estados Unidos, pensando que podría llegar a ser un punto estratégico para el comercio y para la explotación y exportación de materias primas. Tras reunirse con algunos consejeros y economistas, estos pensaron que sus ideas eran innovadoras y modernas. Incluso su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, fue una de las personas que más la apoyaron en la creación del Imperio Mexicano, que tanto soñaba Napoleón III. Así que inició la invasión a México con el apoyo de Reino Unido y España. Poco a poco, el ejército francés empezó a tomar distintas poblaciones mexicanas. Para ello, se libraron algunos conflictos, pero las tropas francesas eran más numerosas, mejor formadas y estaban mejor equipadas, así que les fue muy sencillo apoderarse de algunas poblaciones importantes. Mientras se libraban algunos conflictos en México y el ejército francés iba invadiendo el país, se empezó a buscar al candidato ideal para convertirse en el no emperador de México. Enseguida se pensó en el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José I de Austria. Napoleón III pensó que si éste se convirtía en emperador de México, la relación entre Francia y Austria mejoraría bastante tras los conflictos que mantuvieron durante la Segunda Guerra de la Independencia Italiana. Maximiliano de Habsburgo aceptó ser el emperador de México, así que él y su esposa, Carlota de Bélgica, viajaron hasta tierras mexicanas para ocuparse inmediatamente de su nuevo cargo, pero enseguida allí empezó a gestarse una serie de levantamientos debido a la resistencia mexicana. Pese a las buenas ideas de los nuevos emperadores, la situación empezó a ser incontrolable en México, así que Napoleón III decidió abandonar aquel país dejando a su suerte a los emperadores, regresando junto a su ejército a Francia. Maximiliano de Habsburgo acabaría siendo ejecutado supuestamente por la orden del político mexicano Benito Juárez, mientras que Carlota de Bélgica consiguió llegar a Europa, pero vivió el resto de su vida sumida en una profunda locura. Mientras sucedía todo lo de México, la vida de Napoleón III se vería afectada por su mala salud. Él empezó a padecer de gota, reuma, hemorroides y problemas digestivos. Incluso llegaría a sufrir de problemas cardíacos en el año 1864, cuando se encontraba en compañía de su amante Margarita Belanger. Se sabe que el emperador también llevaba años padeciendo de cálculos renales, es por ello que sufría de hematuria y de constantes dolores en la zona baja del abdomen y a la hora de orinar, padeciendo litiasis urinaria. Su estado de salud era tan malo que su esposa pensaba que en cualquier momento le tocaría a ella ser la regente del imperio francés debido a la minoría de edad de su hijo. Se dice que los problemas de salud le llegan a afectar mucho psicológicamente y que en muchas ocasiones era incapaz de meditar sus decisiones, afectando esto mucho a su reinado. Durante aquella época, Francia empezó a tener problemas con Prusia. Ambos reinos habían mantenido siempre una buena amistad, pero durante la guerra de los Zucados, el emperador empezó a pensar que Prusia era una auténtica amenaza para Europa. Cuando estalló la guerra austro-prusiana, el emperador Francisco José I de Austria pidió a Napoleón III que fuese el mediador entre ambos bandos para intentar así finalizar con aquella guerra, pero no lo conseguiría y se libró la batalla de Sadowa, donde Prusia obtuvo la gran victoria, dando paso a la creación del imperio alemán. Tras firmar la paz, Prusia se apoderó de muchos territorios, es por ello que Francia esperaba algún tipo de recompensa por parte de Prusia por haber sido el mediador de aquel conflicto, pero como no recibió nada, decidió negociar con los Países Bajos para comprar la zona de Luxemburgo, algo que no le gustó al primer ministro de Prusia, Otto von Bismarck, que se mostró en contra de la venta y compra de aquellos territorios. Esto terminaría por romper la amistad entre Francia y Prusia. Debido a los problemas con Prusia, Napoleón III empezó a buscar desesperadamente el poder aliarse con otros reinos europeos, pero Francia cada vez se encontraba más enlada. La tensión entre Prusia y Francia llegó a tal punto que el emperador finalmente declaró la guerra al reino vecino y estallando la guerra franco-prusiana, aunque este conflicto benefició más a Prusia que a Francia, ya que pese a la provocación de los alemanes, Prusia se mostró ante toda Europa como una víctima de aquella guerra. Los enfrentamientos entre ambos reinos aumentó cuando en España se empezó a buscar un nuevo candidato para ocupar el trono español tras la expulsión de la reina Isabel II de España, así que la corona prusiana presentó al primo de rey Guillermo I de Prusia, el príncipe Leopoldo de Hossonland, Sigmarín, pero Francia se mostró en contra de aquella candidatura. La guerra franco-prusiana al principio fue apoyada por la gran mayoría de los franceses, pero el ejército francés estaba muy mal formado y equipado en comparación con el prusiano. Durante los primeros enfrentamientos, Francia perdió a más de la mitad de sus soldados, muchos fallecieron en combate, otros huyeron o fueron capturados por el enemigo. Cuando la noticia de aquellas derrotas llegaron a Francia, tanto el gobierno como el pueblo francés quedaron muy consternados. Se sabe que Napoleón III quiso abandonar el frente y volver a París al ver aquellas derrotas, pero a sus altos cargos militares se lo impidieron, aconsejándole estar al frente de un ejército que estaba a punto de ser masacrado, así que él empezó a desear el poder morir en pleno campo de batalla junto a sus soldados. El emperador se encontraba muy mal de salud para aquel entonces, se sabe que apenas podía aguantar mucho en pie y tenía problemas de incontinencia debido a sus problemas urinarios. Una de las batallas más famosas de la guerra franco-prusiana fue la batalla de Sedán, donde el ejército francés se rindió, siendo posteriormente capturados por el enemigo. El emperador se reunió con el ministro Otto von Bismarck para dictar los términos de la rendición francesa. Napoleón III pidió en aquella reunión que los alemanes liberasen a todos los soldados franceses que tenían como prisioneros y que los dejasen marchar a Bélgica o a Francia, pero Bismarck se negaría. Cuando al emperador le presentaron el tratado de paz, éste se negó a firmarlo, diciendo que su esposa, que era la regente, tendría que leerlo y negociar los términos de aquella paz. Cuando la noticia de fracaso del ejército francés llegó a Francia, el pueblo se levantó enseguida contra sus gobernantes y cayó el segundo imperio francés, declarándose la tercera república francesa. Durante su estancia como prisionero de los alemanes, Napoleón III recibió de vez en cuando la visita de su esposa de manera secreta, ya que ésta y su hijo se habían exiliado en Inglaterra. También escribió numerosas cartas y ensayos políticos, soñando con volver a sentarse en el trono francés con tal que fuese puesto en libertad. El 19 de marzo de 1871, Otto von Bismarck decidió librar al emperador. Éste se embarcó de inmediato a Reino Unido para así reencontrarse con su esposa e hijo. Una vez en tierras inglesas, él se vería obligado a vender muchas de sus propiedades, joyas familiares y bienes, debido a que estaba prácticamente arruinado. La familia se instaló una mansión conocida como Candon Palace, a unos 20 kilómetros de Londres. Allí pasó sus últimos años de vida tranquilo, dedicándose únicamente a la escritura y diseñando un nuevo modelo de estufa, viviendo prácticamente ajeno a la política, aunque siempre soñó con volver a Francia para retomar el trono imperial, como ya había hecho su tío el emperador Napoleón Bonaparte a su regreso de la isla de Elba. Durante su estancia en Inglaterra, se sabe que la familia imperial recibe de vez en cuando la visita de la reina Victoria, ya que mantenía una buena amistad. También visitaba bastante a menudo a algunos amigos que aún mantenía de cuando vivió de joven en tierras inglesas. Un día, montando a caballo, se hizo daño en el aparato urinario. Enseguida fue atendido por varios médicos y estos detectaron que el emperador tenía un cálculo renal demasiado grande alojado en la vejiga, así que le aconsejaron que se sometiese a una operación para eliminarlo. Napoleón III se sometió a dos intervenciones muy seguidas de vejiga, siendo realizadas por un cirujano muy experimentado llamado Henry Thompson, pero tras la segunda operación, el emperador empezó a empeorar de salud y se tuvo que aplazar una tercera intervención que ya estaba planeada. Finalmente, Napoleón III falleció el 9 de enero de 1873 a los 64 años de edad en la ciudad de Londres, en Reino Unido. En un primer momento fue enterrado en la población de Chislehars, en Inglaterra, pero tras la muerte de su hijo, Napoleón Eugenio Luis, en el año 1879, ambos fueron enterrados en la abadía de San Miguel de Fambra, en Reino Unido. Napoleón III intentó por todos los medios ser como su tío, el emperador Napoleón Bonaparte, pero no llegaría a conseguirlo. La gran diferencia entre tío y sobrino es que el emperador Napoleón era un gran estratega, cosa que Napoleón III no lo fue, al menos no tanto. Carlos Luis fue un excelente político y escritor, pero no tenía madera y militar. Casi todas las intervenciones militares que hizo Francia durante su mandato acabaron en fracaso o en retirada por parte de las tropas. Muchas de las ideas políticas que tenía en mente Napoleón III con respecto al pueblo francés estaban muy bien ideadas, sobre todo por entregar el derecho a voto a todo ciudadano francés e intentar que todo el mundo pudiera llegar a tener una buena calidad de vida. Pero por desgracia siempre acaba pasando lo mismo. Los más ricos o los que estaban mejor posicionados en la sociedad fueron los que se beneficiaron de los cambios políticos y sociales, siendo la gran derrota de la guerra franco-prusiana el detonante para que los franceses volviesen a declarar la tercera república. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Napoleón III. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Jeff 28, Kiko Joquera, Laffy Hancock, Martín de la Cueva, LZ Grámez, Dina Mar, Maris Nogueira, Víctor Calderón, Vicente Oyarzún, Leonel González, Paola Ahumada, Diego Hurtado, Diana Monroy, Andrés González, Royal Europe, El Legado de Iron Man, Víctor M, Frases Típicas de Anime, Kalil T y Santiago Charri. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!